Los comerciantes de los negocios ubicados en la calle Maldonado, el sector del Beaterio, al sur de la ciudad, aseguran que han tenido una notable baja en la venta desde que se inició con la construcción del corredor vial. Dicen no oponerse, sin embargo, a esta obra, pero requieren una solución para que su economía no se afecte. Hace algunos meses se inició con la construcción del corredor de la Ecovía en el sector del Beaterio y a pesar de que es un beneficio para la ciudad, para los comerciantes que se asientan al borde de la avenida Maldonado, ha resultado un prejuicio para sus negocios. Cuando se comenzó a construir la obra para el corredor, lastimosamente nos afectó mucho porque no hay donde se estacionen los clientes para abastecernos nosotros. Las ventas han bajado totalmente. Ellos manifiestan que la obra permanece parada hace algún tiempo y los espacios cerrados en la calle podrían servirles para estacionar momentáneamente los autos encargados de llevar la mercadería que se venden en sus locales. Nuevamente se va a habilitar esta construcción en seis meses. ¿Está suspendido el trabajo? Sí, está suspendido. Entonces eso a nosotros nos perjudica. Entonces a nosotros nos afecta bastante. Yo tengo mi negocio acá que mis clientes ya no pueden quedarse ahí para acortarse el cabello porque los policías molestan y tienen que salir volando. Dicen que las pérdidas económicas son bastante altas, pues la venta ha bajado en alrededor de un 80%. A ver, si en esta época de Navidad se acerca una época que era buena para nosotros, si el municipio no es tan factible para nosotros, si nos dejaron utilizar la parte que está en el corredor para que se parquen los camionetas que trabajaban con nosotros. manifiestan no oponerse a esta obra, pero lo que solicitan es que les ayuden con alguna solución para que sus negocios y sobre todo la economía de sus hogares no resulte afectada. En Quito informó Alison Corral.